Hola, el día de hoy les queremos mostrar la herramienta que tenemos para realizar webinars. Digamos que esto tiene varios beneficios. Uno de ellos es que vas a tener un sitio personalizado, donde vas a tener el conteo del evento, el logo de tu empresa y la información que quieras poner. El otro beneficio es el registro, donde todas las personas van a poder registrar con su nombre y su correo y una vez se hagan este registro, les va a llegar, esto es un correo de ejemplo, cuando ingresan al webinar y no ha empezado, van a ver que hay un conteo que es parecido igual al de la plataforma. Ya les mostramos ahorita cuando empecemos el webinar, que ya lo vamos a empezar. Digamos que otro de los beneficios es que puedes monetizar por este medio, entonces pueden vender los tiquetes de entrada al evento que quieras realizar, pues digamos que es posible. Vamos a darle a ingresar, que ya lanzamos el webinar para que vean cómo sería. Entonces, digamos que esto es un ejemplo. Ya está saliendo toda la información de la persona que va a estar hablando, pues como realizando el webinar. Entonces, que este va a ser en vivo, y ahí está como que mostrando toda la información. Ahí se puede escuchar un poquito, ahí se pueden mostrar como diferentes presentaciones, se pueden mostrar la pantalla de la persona, y como todo ese tipo de información. Digamos que lo bueno también es que esto va a generar la base de datos, y vas a saber quiénes no solo se registraron, sino quiénes asistieron también a tu webinar. Esta es como que la información que tenemos hasta el momento, más adelante te vamos a seguir mostrando más cosas. Gracias. Gracias. Gracias.